Hola, muy buenas a todos chavales, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os informo de que IGN ha publicado las 13 ciudades principales de Assassin's Creed 4 y bueno, os lo voy a explicar por encima, aunque también lo vais a tener en la descripción del vídeo, os dejo el link de esta página y bueno, os explico la primera, es la Habana y bueno, está la plaga de edificios y monumentos, las calles serán estrechas así que los tejados tendrán un papel importante a la hora de desplazarse y también está inspirado en Venecia de Assassin's Creed 2 con Exii Auditore, que me encanta esta entrega, es una de las mejores para mí y bueno, segundo está Kingston tendrá combinado lo urbano con la naturaleza, vamos, que entre las calles vamos encontrando florecitas, árboles, arbustos y también habrá muchos cambios de altura y una parte de esta ciudad de colinas y vistas y finalmente nos encontramos con Nassau, que es una isla rodeada de playas y barcos y bueno, las calles serán tanto amplias como estrechas y hay mucha variedad en altura de edificios yo creo que esta va a ser la principal, la que va a tener más historia, ya que por lo que he visto en el trailer es más de piratas, de barcos y cosas así que como las anteriores entregas yo creo que se basará más en la isla, en Nassau, en este mapa, que los demás pero bueno, no lo sabemos, a ver qué pasa, qué nos dicen y yo seguiré informando como siempre y esto es todo por hoy, muchísimas gracias, hasta la próxima